En videos anteriores conocimos la increíble historia de un solitario hombre que vive 36 años aislado en lo profundo de las montañas, la vida del señor Aurelio Aroquipa. Hoy emprendemos un viaje especial para visitarlo, llevarle mucha alegría y compartir momentos únicos que rompan la rutina e iluminen su vida diaria. Pasaremos una noche junto a él, escuchando sus historias, conociendo su mundo, compartiendo risas y creando instantes que quedarán grabados tanto en su corazón como en el nuestro, mientras descubrimos la vida en este rincón escondido del mundo. Acompáñame en este video e iniciemos de una vez. Muy buenos días amigos, iniciamos nuestro trayecto hacia la casa de nuestro gran amigo Aurelio, le vamos a llevar una gran sorpresa. Y bueno, acá vamos acompañados por el señor Olderico. Ahí está señor Olderico. Buenos días. ¿Qué tal señor Olderico? ¿Todo bien? Todo bien aquí por la tercera vez que se va a Ayapata y estamos muy contentos esperando a usted. Toda la gente, los seguidores estamos contentos y alegres. Ya varios ya te conocen en Ayapata, ¿no? Sí, es cierto. Te saludan. Más cuando me pongo el sombrerito. Sabes, recién, ¿no? Y ahorita estamos haciendo la pituma de Aurelio, ¿no? Por tercera vez. Por tercera vez. De igual forma, presentarles acá a nuestro amigo Marcos Luque, que nos está llevando, nos está aproximando lo más cerca para comenzar la caminata hacia la casa de nuestro amigo Aurelio. ¿Cómo estás amigo? Bueno, señor Yori, buenos días. Gracias a esa confianza que me está llevando a señor Aurelio a Cerro Pitumarca, ¿no? Y más bien felicitarle a usted que siempre que viene con el señor Olderico Mas, y siempre visitándonos los más necesitados que necesitan en el pueblo, ¿no? En todo el Perú más que todo, ¿no? En el nivel nacional. Gracias por la confianza, señor Yori. Muchas gracias a ti, amigo. Y como ya lo vieron, acabamos de iniciar nuestro trayecto hacia la montaña, aproximadamente a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Una pequeña parada para observar y contemplar aquí el paisaje. Bueno, buenos días. Ahorita llegamos a la comunidad de Taipei. Estamos en Rafael Rafe. Ahorita vamos a ver los caminos del Inca y puente de piedra. A cada dos minutos vamos a realizar los puentes de los Incas. ¿Puente de los Incas? Puente de los Incas, sí. Aquí está el camino, está yendo allá. Ese va a este, a Pinchuco. Ahorita vamos a ver, a ver cómo es este lugar. A ver, vamos por ahí. Informarles a todos ustedes que todos estos lugares han sido habitados por los Incas, pre-incas también. Y bueno, hay muchos caminos de piedra por estos lugares. Vamos a ir a conocer un puente de piedra. Una pequeña parada para ya luego retomar nuestro trayecto. Este es el lugar de Raqayraqay. Aquí están los casitos de los Incas, los que vivían. Aquí está la plaza del canchón. Esos puente se llaman un pequeño Sacsayhuamán, un canchón grande que han hecho los Incas. Ah, ya. Por eso todo está, tiene un muro de piedra, ¿no? Sí, todo. Mira, qué bonito. Falta hacer una limpieza. Y todos, este puente ese va a Huinchuco, porque vivían aquí los Incas. O sea, este es como una pequeña ciudad Inca. Sí, por eso se llama Raqayraqay. Podemos subir un poquito más arriba y por acá así se piedra. Ah, sí, qué bonito. Mira, te ha escondido, ¿no? Entra en la vegetación. Sí, igual que Pitumarque y Raqayraqay. Pitumarque y Raqayraqay. Sí, Raqayraqay. Estoy pasando el puente de los Incas. Esta piedra se llama Intihuatán, porque los antiguos se manejaban el sol. Como no manejaban el reloj, se manejaban aquí para ver qué hora es. Bueno, amigos, frente a sus pantallas está el puente de piedra que data desde los Incas, miren. Un puente hermosísimo que al día de hoy aún se mantiene en pie. De igual forma, como nos explica el señor Alderico, toda esta zona de acá es una ciudad de la Inca, donde hay casas. Siempre los Incas han habitado cerca a una fuente hídrica. Miren cuánta agua hay acá. Agua pura. Uf, qué delicia. Toda esta zona de acá es un camino Inca, el cual prosigue, como les estaba explicando el señor Alderico. Por estos lugares del Perú también vas a encontrar, miren, la muña. Esta muña en especial es deliciosa. Siempre que vengo acá me gusta frotarlo en las manos y olerlo. Y en un té es deliciosísimo. Es una muña única, única. En todo el Perú no he podido encontrar algo parecido. Ahora sí, proseguimos nuestro trayecto. Vamos. Bueno, amigos, estamos ya a pocos segundos de llegar hasta el lado más lejano, donde nos deja la carretera. De ahí ya vamos a tener que enrumar nuestra caminata, llevando todas las cosas. Acabamos de llegar, solo nos toca comenzar la caminata. Señor Jordi, llegué la tercera vez aquí. Este es el lugar de Karanokota y estamos yendo ahora al señor Aurelio. No sabe qué va a llegar, porque sí estaba diciendo a mi amigo Jordi, ¿cuándo va a venir? ¿Me avisas? Sí, pues me decía, pero ahora ya estamos cerca. Estamos cerca. Mera hora de llegar. A ver, toca quintaliarada. Ya, tú tienes mucha fuerza ahí. Sí, aquí ya, con dos quintaliaradas. Tres hombres sobrados. Sí, dos quintaliaradas va a quedar ahí. Quiere llover. Rápido, acá las nubes. Están formando arriba en el firmamento, nubes bien negras. Acá están todas las cosas que hemos traído para el señor Aurelio y también para la señorita. Ahora sí tiene comida para medio año, por lo menos. Ahorita la señorita Aurelio se va a sentir a su vida Aurelio. Sí, ¿verdad? Sí. Pues señorita, ven acá, un bulto grande, bueno, de varias cosas. Ahí está. Gracias, mi Alderico. Ops, a lo máximo. Lo máximo, amigos. Realmente estoy contentísimo. Estoy muy entusiasmado de regresar a visitar a nuestro amigo Aurelio. El señor Aurelio es una persona impresionante. Lleva más de 36 años viviendo solo en este inhóspito lugar de los Andes. Pedirle disculpas a todos ustedes si es que no les he traído más videos del señor Aurelio o de muchas personas que viven solas. Simplemente he pasado un momento, meses muy duros de mi vida en el cual he llorado. Pero sí ha podido superar. Así que me quedo con eso, amigos. Un descansito. ¿Qué tal? Ya estamos aproximadamente. Sí, a partir de ahí. Se va a alegrar. Se va a alegrar. Es que Aurelio se va a alegrar. Sí, de hecho. A lo lejos solo puedo apreciar a sus vaquitas. Están comiendo al otro lado del río. Pero no lo logro ver a él ni a la señorita. Vamos. Hay que continuar. Allá al fondo. Está junto con sus corderos. El señor Aurelio. ¿Ah, sí? Al fondo. Está seguiendo. A ver, a ver, a ver. No lo logro apreciar bien. A ver, vamos a darle el zoom más grande que tiene. ¿Por acá? Ya, ya lo vi. Oigan, qué buena vista. Acá es el señor Aurelio. ¿Es el señor Aurelio? Es el señor Aurelio. Parece que está con un sombrero blanco, ¿no? Sí, sí, sí. Un sombrero de chino. O un chollo que es... O un casco, puede ser. Ahí está con sus ovejas, virgo, amigos. A lo lejos podemos apreciar al señor Aurelio. Sí, es él. Es su forma de caminar. Es él. Hay que darle entonces una sorpresa. Me escondo, pues. Me escondo, señor Alderico. Sí, sí. ¿Ya? Nosotros no vamos a estar ahí. Hemos llegado a visitarlo. Y ahí aparezco yo. Ya hay una sorpresa. Hay que darle. Ha comenzado a lloviznar. Lo bueno es que estamos cerca a casa para refugiarnos. Vamos. ¡Aleluya! No nos escucha. Debe ser por la lluvia. Ha comenzado a llover. En este momento. Pero acabamos de llegar. A la casa de nuestro amigo Aurelio. Está fuertecita la lluvia. ¡Señorita! ¡Señorita! ¿Cómo está? ¿Qué rito hermoso? Hay que escamparnos. Adelante, Marcos. La manta se va a mojar. Ahí está. ¡Uy, no me hay! ¡Está bonito! Comenzó la lluvia cada vez más fuerte. Nos hemos mojado un poco, pero acabamos de llegar, mire, a la casita de nuestro amigo Aurelio. Y nos hemos dado con la sorpresa que la señorita tiene su bebé, ¿no? Su cachorrito. Su cachorrito. Pero solo hay uno, nada más. Uno no va bien. Buenos días, señor Jordi. Ya hemos llegado a su casa la señora Aurelio. Ahorita el señor Aurelio va a beber porque está ahí con sus ovejitas. Está guardando y ahorita la señorita, la sorpresa que nos da, está ahí con su cachorrito. Sí, pues. ¿Y cuántos días tendrá con ustedes? ¿Cuántos días? Uy, señorita, ¿cómo estás? Allá ha venido tu comida, tus croquetas ya tienes para buen tiempo. Mira, solo tiene un hijito. ¿Te acuerdas de mí? Señorita. Señorita. Ahí está su cachorrito, mire. Ahorita te vamos a dar tu croqueta ya, pero que venga tu papá. Que venga su papá. La señorita. Marcos, ¿qué tal? Estoy loca. Sábado nomás y viernes. Uy, muchas gracias. Realmente agradecerte mucho por ayudarnos a traer la comida, señorita. Son 30 kilos. No, sí. No, es que toda la lluvia nos ha sorprendido. Sí. Estaba soleando y de un momento cerca a la casa del señor Aurelio. Alguien sin navidad. Gracias a Dios que tienes su chocita ya ha llegado de aquí. Sí. Ahí están las ovejitas. De repente la está mudando a otro lugar. Y bueno, en cualquier momento regresa. Pero lo veo sin poncho, sin nada. Ya se mojó ya. De repente él mismo pensaba que no iba a llover, ¿no? Sí, sí. Estaba soleando. Ha estado soleando. Sí, sin chullo. Ahí está. Uy, sí, sí. Ya lo vi ya. Sin chullo. Está con su casaca. Granizo, granizo, granizo. ¿Está con granizo? Sí, sí, granizo. ¿Verdad, no? Sí. Qué linda señorita. Allá ha venido tu croqueta. Allá, mírame. Acá está, mira, tu croqueta. Dos croquetas allá hay. Porque te alimentes bien. Ahí están nuestros amigos. A la expectativa. El señor Aurelio ha desaparecido. Parece que nos va a dar la emboscada. De repente piensa que somos asaltantes. Ahí está el señor Aurelio. Ya no tarda en llegar. Bueno, amigos. Ahí viene ya el señor Aurelio con el señor Alderico. Vamos a darle la sorpresa. ¡Señor Aurelio! ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Vamos a bailar. Está lloviendo mucho. Está bien que ahora le haya puesto su candadito, ¿no? Sí, tiene que estar bien. De seguridad. Realmente me emocionó mucho verlo al señor Aurelio después de tanto tiempo. A perder sus ovejitas, dice esta noche. ¡Ah, la perdí las ovejitas! Sí, pero otros se han perdido. Otros en la mañana, atrás, cada uno de los días estábamos buscando las ovejas. ¡Oh! 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 Sí, pero... Claro, porque a mí me sorprendió porque usted siempre casi a las... ¿qué horas? A las siete siempre suelta sus ovejas. Pero qué, el día de ayer se han perdido. Sí, pero... Y recién las ha ido a traer. Sí, de la mañana le encontré. ¡Wow! Señor Aurelio, le vi en otros videos, han venido otros amigos a visitarle. Sí, pero han venido. Y estoy realmente muy agradecido con todos ellos. Son otros colegas que se dedican a YouTube. De antemano, de una vez, le doy las gracias a nuestros amigos. Primero a Handmall, luego a Tello 200, Pesco 80 y para nuestro amigo Jerry Aventurero. Las gracias a todos ustedes por venir a visitar acá al señor Aurelio, por saber un poco más de su historia. Y siempre estaré agradecido con todos ustedes. Entonces, realmente yo no he podido venir, pude haber venido mucho antes, señor Aurelio, solo que me han pasado cosas muy duras en la vida, en el cual uno llora mucho, han sido largos meses. Yo sé que no hablo mucho acerca de mi vida privada, es algo que me lo guardo para mí, pero ya estoy por aquí, pues. Siempre hay un momento, siempre hay un momento. El Señor te amante, te aporta en todo. Yo sé que, señor Aurelio, yo sé que en realidad fue Dios el que unió nuestros caminos, nuestros destinos, porque no es sencillo encontrar a una persona como usted. O sea, viajando, uno va conociendo gente, lazos y uno llega a uno, ¿no? Y yo sé que es Dios el que nos une. Señor Aurelio, yo también, ¿no? Nosotros quedamos agradecidos aquí en el distrito de Ayapata, aquí en la comunidad de Taipe y aquí a más altura de las montañas. Entonces, le felicitamos y le agradecemos a usted, señor Jordi, primero. Muchas gracias. Me haces conocer primero ante usted y ahora seguiremos conociendo más otros lugares. Otros lugares más, ¿no? Sí, yo lo veo a usted. Siempre va a estar conociendo todo como el primero, más otros atractivos lugares más. Sí, señor Lerico, muchas gracias a usted. Aurelio, nosotros tenemos que agradecer a él, porque está grande ahorita. Por él le han venido varios, ¿no? Muchas gracias a él. Varios han venido, ¿no? El libro publicó en Ayapata. Sí. Gracias. Con todo, hijo, con todo corazón. El señor Aurelio se ha mojado, pero yo le he traído acá dos mamelucos que son para mí, na lo usan. Son muy buenos. Le voy a decir de una vez que se ponga para... Después ya continuamos filmando todo, conociendo un poco más de su historia. Uno de estos. Sí le hace, sí le hace esa talla. Muchas veces usted sale a pescar, está por la noche, en la madrugada, y esto le va a ayudar espectacular. Gracias. Acá le he traído dos pares ya. De una de estas voy a sacar. De su media. Que se ponga ahorita. Acá está, la media. Para que se ponga, a ver. Bueno, amigos, ahí el señor Aurelio se está poniendo su medita y ya está con el mameluco para que esté bien abrigado. Ya está. Ahora sí. ¿Qué tal se siente? Sí. ¿Caliente? Caliente. Ah, espectacular. Vamos afuera, ahora sí. Vamos. ¿Qué tal? Perfecto, le quedó, mire. Parece ya menero hoy. Sí. ¿Qué tal? ¿Se siente caliente ahora? Sí, caliente. Con eso ya pues para cuando sale a pescar muchas veces usted sufre de esos dolores por parte del frío, pues. Sí, sí. Ahora sí. Ahora sí, siéntese ahí para conversar un rato acá con todos los amigos y pues. Gracias. No se preocupen. A todos los que nos han ayudado a traer las cosas. Servillitos. Servillitos. Hoy se vino con fuerza la lluvia. Lo bueno es que estamos acá adentro. Guau, qué bonito. Ya les he presentado, ahí está su mameluco. ¿Qué tal le quedó? Seguín. ¿Está caliente ahora? Seguín está caliente. Uy, perfecto. Así fue. Buenazo. Y por acá está otro. Pero este es ya en color azul, mire. Un mameluco color azul. Ay, gracias. Dos le traigo. Para que ya uno, ya luce el otro. Buenazo es. Luego también, como ya se puso su medita, también acá están las medias. Son medias de algodón, son muy buenas. Gracias. Aquí hay dos pares y hay más por acá. Tres pares más. Gracias. Son lindas esas medias. Su cariño del señor Lierten. Bueno, este es un, para colocarlo debajo del traje de que usted lleva puesto, es un pantalón polar, mire. Ajá. Es un polar. Ahí está. Gracias. Polarcito. 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 Muy bueno es. Y acá para que cambie su chullo. Ay, gracias. A ver, póngase su chullito. Ahí está. Gracias. Ahí está. Chullo. Tiene al revés, es así. Dice, ajá, ajá. Así es. Ahí está. Ay, espectacular le queda. Lindo le queda chullo. Y no solo eso, le he traído dos pasamontañas. Ay, gracias. Mire, póngase, mire, por dentro es acolchado. Excelente, mire. Es mucho. Uy, con eso ya va a estar recontra bien. Sí. Uy, qué bonito. Y ahora no va a hacer frío que ese. Ahí ya le tapa las orejas. Mi oreja también se va a abrir. Sí, y el cuello. Claro, también. El cuello esencial. Estoy volviendo un poco. Ah, uy, tengo entonces que hablar más fuerte. Sí, pues. Pero ahí me escucha, ¿no? Sí. Ah, está bien. También algo indispensable, señor Aurelio. Un botiquín de primeros auxilios. Hoy va a ser doctor. Y es por sanitaria. Es esencial, señor Aurelio, es esencial. Gracias, ahí está. Hola, ¿qué tal, doctor Aurelio? ¿Cómo estás? Bien, mamá, te voy a cerrar con eso. Te voy a poner la atención todo. Bien, bien. Le he traído también su poncho para la lluvia. Un buen ponchito para la lluvia, para que no se moje. Ese poncho, dice, es enjevado por dentro. Ajá. Ahí está. Un poncho para la lluvia. Para que no se moje mucho, lluvia. Siempre tiene que usar ese ponchito, pues. Y por acá, pues, para pescar, mire. Con sus anzuelitos. A ver si podemos por ahí irnos a pescar alguito, pues. Sí, puede. ¿Se acuerda la última vez que bajamos a botar las vacas? Ajá. La última vez, ¿no? Y el foco no era tan bueno. Sí, puede. Entonces le he comprado una linterna de larga distancia. Yo sé que no es de cabeza, pero es de mano, pero alumbra muy bien. Y no es de pila. Ah. Esa batería. Ah. ¿Qué? Usted lo va a poder recargar con su panel solar. O sea, ya no va a comprar, entonces, baterías. Sí, para mí. Es una linterna. Sí, para mí. 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 Así que le he traído un turrón, un turróncito. Hoy día lo probamos, pues vamos a cortar un poquito para que coma. Rico es, riquísimo es. Un turróncito. Y también, bueno, acá viene su coquita, lo indispensable, usted sabe. Ahí está la coquita. Miren, buena coca, le he traído una buena coca. Ahí está. Con su yicta. Ahí está. Con su yictita. Miren, buena coquita. La hoja de coca esencial, amigos. Qué rica coca. Lo he traído, su comida para la señorita, miren. Uy, ¿para cuánto tiempo ya? Miren, vaso. Su comida para la señorita. Y recientemente ha dado a luz, ¿no? Así que, mire, usted poco a poco. Ahorita lo podemos abrir para darle un poco. Sí, ahí está. Este saco. Eso nos faltaba, pues. Y este también. Ahí está. Otros. Ese es en otra marca ya. Ahí, otra marca. Es buenazo para la señorita. Sí. Miren. Ahí está. Con eso ya tiene ya. Se va a volver gorda. Ya lo voy a recortar. Sí, ya lo voy a hacer. Se va a volver gorda. Mira, ahí está. Sí, la señorita. Ya tiene su comida, entonces. Harto, miren, amigos. Está comida. Su saco de comida. Acá no venden, pues, en el pueblo. He tenido que traerlo desde Juliaca. Ah, ¿de Juliaca? De Juliaca le he comprado. Ah. Tiene que darlo ahí. Tiene que darlo de grasa para la señorita. Pero ella ahorita está durmiendo, pues. Hay que abrir este de acá y le damos. Ahí está. Ya. Y un ratito todavía. Sí. Porque he visto que usted ya le ha preparado su comida. Muy bien. Mire. Ahí está. Eso abriga espectacular. Ahí está. Usted ya con esto puede dormir tranquilo. Y no pesa mucho. Sí. Ligera. Y va a dormir muy bien. Uy, mire. Está con la señorita. Guaso. Oh, qué bonito. Qué bonito, señor Aurelio. De felicidad, amigos. Gracias, señor Aurelio. Gracias. Gracias. Gracias, señor Aurelio. Siéntese. Usted ábralo. Sí. Ábralo, a ver. Yo sé que no es algo lujoso ni nada, pero es algo que muy representativo. Sí, pongo. Ahí está, Javi. Ahí está, Javi. Ahí está. Sáquele, sáquele de la bolsita. Ahí está en la bolsita. Ahora mire la figura. Ahí está. Ahí está, macho. ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí está. ¿Quién está ahí también? La señorita. La señorita. Su casita, mire. Esta es su casita. Este es el señor. Les puedo decir, señor Aurelio. Esta fotografía se usó para la pantalla del video que se subió a la plataforma de YouTube. Esta imagen, yo puedo decir, esta foto representativa que tiene mucha historia, se atrajo a muchas personas. Gracias a esa fotografía causó sensación a nivel mundial y por ello también muchos de los amigos youtubers al cual ya he mencionado han venido. Por eso dije, la pantalla del video tiene que estar en una taza, representando al señor Aurelio y también a la señorita que está ahí, mire. Ahí está el tazito. Sí, señorita. Ahí está. Usted es en mi primera visita, conociéndole a usted. Ahora abra la segunda. A ver, a ver esa. ¿Y ahí quiénes están? Esa ya es en mi segunda visita. Sí, alegremente me quedo ahora, con sabitos. Usted va a tomar siempre ahí su chocolate, ya no lo vaya a guardar. Ya. Miren, esta fue en la segunda visita. Ahí está el señor Aurelio, miren, en su casita. Y por acá arriba se ve el panel, pues, ¿no? De aquella vez, ahí dice Aurelio. Ahí está crecido. Sí. Todo se nota y clarito, ¿no? Ajá. Lindo. ¿Le gusta a usted entonces? Sí, me gusta mucho, mucho, me gusta. Miren. Uy, aquí están los dos hermanos. Ajá. ¿El segundo viaje? Sí. Sí. Gracias, señor Aurelio, el señor Jordi. Ay, qué gracia, señor Jordi. Me recuerdo para el señor Aurelio, va a estar alegre todos los días. Sí, sí, sí. Pero vas a usar eso, no vas a bajar. Ahí va. Así se escribe mi nombre, pues, señor Aurelio. Jordi. Jordi. Ahora vamos por el tercer, el último. Sí, sí, sí. ¿Quién es? Soy Alderico, yo estoy macho. Hola. El señor Alderico. Ajá. Ahí dice, Aurelio. Ajá, Aurelio. Acá Alderico. Aurelio. Y por acá, a ver, más arribito para que salga en la cámara. Ajá. Y por acá dice Jordi. Jordi. Le puedo decir que esta foto tiene mucha historia. Ajá. Ya que fue la primera vez en que el señor Alderico me trajo a conocer acá al señor Aurelio. Bueno, ¿por qué los explico así? El tema es que ustedes no pueden ir y llegar a la casa de una persona así por así. Nosotros, antes de grabar, vinimos un día antes para conocerlo. Y para también que nos dé la autorización de poder grabar, de poder conocer un poco más de su historia. Por eso es que les digo, esa foto es de la primera vez que lo conocí. Luego, ya al día siguiente, vinimos ya a conocer más de su historia, a grabar y todo lo demás. Por eso dije, tiene que quedar algo representativo para usted. Y que sepa también que gracias también al señor Alderico que él me presentó a usted. Sí, claro. A por eso. Gracias, señor Alderico. Sí, gracias. Y gracias, señor Aurelio. Gracias. Sí, los tres amigos. Los tres socios de la conquista. Los tres mosqueteros. Los tres mosqueteros, ¿cómo dices? Ajá. Qué bonito. Los dos, recuerdo. Así que, como digo, ya hay tres tazas, así que podemos tomar nuestro lunch para los tres, como dices, ¿no? Sí, ya, sí, ya. Ahorita más tarde ya tomamos. Perfecto. Uy, ahí está perfecto, mire. En esa taza aumenta solito, o sea, se sirve el café y se llena solito. Está rico, ¿no? Sí, está rico. Chocolate. Qué lindo. ¿Cómo está abrigado su cuerpo? Sí, estoy caliente. ¿Qué tal las orejas? Ya está sudando. Está sudando, creo, ¿no? Mira, está sudando ya. Ahora sí, amigos, pues, bueno, eso son las cositas, ¿no? Sí, gracias, señor. Sí, también, también el señor Aurelio va a tener su cariño mañana, el cariño de agradecimiento. Quiero matar un... Sí, bueno, ¿sería ahora o mañana? ¿Sería, señor? Sí, mañana vamos a comer. ¿Vamos a comer carnero? Sí. ¡Guau! Ya, pues, ¿pa mañana? Sí, mañana. Temprano, porque la lluvia parece que hoy día está... Sí, pues, la lluvia. Mañana va a soler todo el día, creo. Ya, muchas gracias, entonces. También darle las gracias a todos ustedes que hacen posible toda esta aventura, ¿no? Así que en este momento nos regalarían un like y lo comparten en el video con sus amigos. Muchas gracias. A los amigos, muchas gracias. Salud. Gracias a todos ustedes, amigos. Bueno, amigos, vamos a tomar un chocolatito que ha preparado acá nuestro amigo Aurelio. Con las tacitas, miren ahí. Tiene que la... Ahora tú, vamos. Ah, claro, esa fue la primer taza del señor Aurelio. Pues, miren, ahí está él. Un regalito. Alumbra su mameluco del señor Aurelio. Con eso ya no se pierde de noche. Sí, ya está. Ah, reflectante, ¿no? Qué bonito. Va a sudar con el chocolate. Va a sudar. Coman ustedes su pancito, porque yo estoy gordo. Yo estoy gordo, amigos. Está rica. Sírvanse, pues. Muchas gracias a todos. Gracias al señor Aurelio por acogernos en su casita. Gracias, Marcos. Gracias, señor Aurelio. Y gracias en especial a nuestro creador, adiósito. Gracias. No tiene otro sabor ya, ¿no? Sí. Con las tazas tiene otro sabor. Con las tazas, hay que cambiar de sabor. Bueno, señor Aurelio. Tiene otro sabor con la taza ahora. ¿Lo vuelve más rico? Sí, sí, sí. Está más rico. Mire, usted ahí. En la mañana lo hemos probado. Impresionante. Bueno, sí. Ahora está más rico ya. Mira, señora Aurelio. Usted, aquí la estoy parando. Usted está tapado con su puyo. ¿Cómo le llaman acá? Con su yiclia. ¿Yiclia? ¿Con su yiclia? Sí. Esa es la guagua, ¿no? ¿Cómo son las guaguas? Con su cabecita, miren ahí. Es un bebé, como decir, ¿no? Sí. Un bebito. Un gringo. Se llama Nene. ¿Nene? Nene. Nene, señor. Nene, es un nene. Nene. Al toque bueno es un hombre. Ajá. Nene, pues sí. Ella con su tazita. Ajá. ¿Pero qué ha pasado con la taza? ¿Qué ha pasado con la taza? ¿Qué ha pasado con la taza? ¿Qué ha pasado con la taza? Había con la taza. Está rico, ¿verdad? Está rico, ¿verdad? Está muy bueno. Prepara bien, cocina excelente, señor Aurelio. Sí, tiene un sazón. Un sazón, yo no sé cómo lo hace, pero, amigos, algo bien sencillo lo vuelve delicioso. No, nadie creo que lo sepa igualar. Su sazón del señor Aurelio. No se puede. Imposible. Imposible. No, ni yo, nadie. Ni el señor Alderico, que es el cocinero estrella. No, no. El atucho. A ver, señorita, tu croqueta. Tu croqueta, tu croqueta. Ven, ven, ven. Ahí está. Ahí está con la taza. Sí. Sí, ahí está. Sí. Ay, no lo quiere comer. No. No. Ay, ya. Sí. ¿Será por la guagua? Ajá. Ella está preocupada por su hijita, ¿no? Ni comer quiere por su hijita. Ya, llévalo, llévalo. ¡Llévalo! Buena madre la señorita. A ver ahí. Ya está comiendo, ve. Quiere comer cerca a su cría. Sí, tráigalo para acá entonces. Ahí está comiendo, pero está preocupada por su criita. ¡Ahora sí, mire! Oye, ¿cómo es, no? Se preocupa por su cría. Recién está comiendo. ¿Para qué va a decir? Recién, mire, ¿quién diría, no? ¿Cómo se preocupa? Sí, sí. Ahí está que se alimenta la señorita. Para que tengas tu leche para tu guagua. Muy lindo estar acá. Y pues ahí el señor Aurelio está preparando el almuerzo de hoy, ¿no? ¿Qué va a hacer? Un pollito zancochado. Sí, pollito. Un pollito zancochado con su papita. Con su papita más. Realmente, amigos, cada vez que yo vengo acá donde el señor Aurelio, como de maravilla. No sé, no sé qué cosa es. En serio, tiene una magia él en sus manos de que le da un toque especial a la comida. Lo prepara de una forma bien sencilla, pero deliciosísimo. Yo creo que en ningún otro restaurante ustedes van a comer igual. Y siempre que vengo acá, estoy bien atendido. En serio, bien atendido. Bueno, amigos, ahí el señor Aurelio está listando para prender el televisor, ¿no? El televisor que le regaló acá el amigo Jerry Aventurero, que vino a visitarle también. Conecto está acá, ¿no? Ahí está. Miren, ahí también está cargando la linterna. Señora Aurelio, me dice que usted no sabe usarlo. Sí, no puedo. Uy, a ver, lo tendré que enseñar. Ya lo suponía un poco, porque yo sé que es complicado. Ahí tiene que usar el DVD, el televisor. A ver. Este es su control. El de acá es el DVD. ¿Ya? Y ahí está la televisión. ¡Grande su televisión que le han regalado! ¡Bonita! Está corriendo. Hay que prender el televisor con este. Ajá. A ver, presiona en el rojo. En el rojo tiene que... A ver. Es primero, ese. No. No, ese primero. No se preocupe. No hay acá orden. Ya, presione ahí. Ya está. Ahí se prende. Miren, miren. Ahí está. Ahí está, miren. Ya está. Ahora le da play acá. Ajá. Jajaja. Jajaja. Ah, son videos de chistes. Como para que mire un ratito que se distraiga. Jajaja. 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 fuerte, pero ya sabe que no, no siempre, esto solo se usa por emergencia, le retira, ya está, a ver, ahora presione, no, ese no, no, no es necesario, ahí está, fuerte, en la noche lo vamos a probar la distancia, según dicen que es buena distancia, ojalá que sea buena, rapidito ha cocinado, miren, el señor Aurelio campeón, amigos, wow, eso que delicioso, y bueno, por allá también se está haciendo un encebollado, ah, con su chuño, gracias señor Aurelio, rapidito cocina usted, un campeón realmente, no, en cuanto a una horita, media horas, menos, menos de una hora, wow, y miren que delicia, bueno, usted ya comenzó, ya a comer, gracias a todos amigos, buen provecho, vamos a servir, adelante, si hay encebollado, pero todavía tengo que bajar la carga acá, harto está, el campo ya lo cultivó, si, pero, que ha sembrado, papa, todo es papa, ah, todo es papa, isaño, oca también hay, wow, oca también, que rico, si, no he ganado las ocasiones, para el próximo año, si, vas a venir, ya pues, oquita, papa, si, que rico, isaño, que es isaño, la paliza, es rico, y por ahí está el encebollado, me falta probar el encebollado nada más, pero harto me ha servido el señor Aurelio, harto, miren, otra vez traje gallo, ¿no?, parecía gallo, grande, azuero, también ha sido grande, ah, sí, salud, 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 con nuestro amigo Marcos, que está grabando, salud, ha construido otra casita, porque antes no había esta casa, sí, no había, ¿cuánto tiempo ya tiene esta casita?, ay, ya tiene, un mes así, un mes, miren, ¿cuánto tiempo lo ha construido?, en dos semanas, eso lo he terminado, en dos semanas, miren, qué bonito, qué bonita casita, a ver, vamos, según me dice acá, el señor Aurelio, lo construyó para que yo pueda dormir acá, wow, ahí estamos, sí es amplio, aquí, aquí hay un sitio, otro, un sitio estoy haciendo, ah, mire, va a tener su cocinita también acá, se va a arder para ahí, un sitio va a hacer para ahí, qué bonito, acá yo puedo dormir entonces, sí, puedo dormir, aquí sí, también, miren, está compacto, está entiendo, pero hay que hacer tarima también, claro, falta, falta la tarima nada más, entonces acá va a hacer su cocinita, sí, voy a hacer cosita, un fogón, ajá, ya allá vamos, voy a venir aquí, vamos a estar en otro, cuando vas a venir en otra vuelta, así vamos a estar cocinando aquí también, ay, 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 sí, allá falta de hierbes, claro, ahora va a botar, cuando va a quedar luvia, va a botar agua, ah, claro, claro, sí, vamos a limpiar su cocinita, ah, lo van a limpiar la cocina, qué bueno, sí, vamos a limpiar, bonito, vamos a hacer otro, yo pienso que, y por qué el señor Aurelio no lo amplía, no lo hace un poco más grande, más, sí, vamos a hacer, para que así el humo solo esté arriba, sí, vamos a limpiar todo, un poco, altito vamos a hacer, claro, buena idea, buena idea, y así lo puede hacer hasta la puerta un poquito más grande también, si es que se puede, sí, la puerta también está muy chiquitita, terminó también su galpón arriba, sí, a ver, vamos, a ver, vamos, por fuera parece chiquita, pero es grande la casita, ahí va a estar su cocina, todo, me está indicando de que van a, van a ampliar, van a modificar esta casa, la primer casa, lo van a hacer más amplio, más grande, más altita, genial, no, yo ya tenía esa idea en mente y mira, me ha ganado, ya sabía ya, muy bien pensado, a ver, vamos, la primera vez que vine estaba en construcción todavía, sí, pues, hoy ya terminaba la casa, ya está con la puerta y ya está, su cuartita bonita, miren, esto lo construyó conjuntamente con su hermana, sí, claro, ese cuarto es mío, aquel es de mi hermana María, mitad, mitad, buenazo, sí, pues, muy bonito está, está bien que tengan su cuartito adicional, los tres mosqueteros, guarden esos estómagos, ya está, ya está, mira, usted se ve gordito con eso, nosotros ya naturales, ¿cómo se siente usted con respecto a las visitas que ha tenido? muy alegre mi equidad, sí, qué bueno, me alegra, me alegra mucho, eso ha sido una gran sorpresa para usted también, las gracias a usted, señor Aurelio, yo también, yo le digo al señor Aurelio que también lo que te ha traído, gracias, yo le digo, pero agradezco también al señor Aurelio. Aurelio es la voz, pues, el que hizo el contacto totalmente. Sí, pues. Pero si, si nos retomamos realmente al origen de todo, sería el amigo Fausto, ¿no?, a nuestro amigo Fausto que en paz descanse, bueno, la primera vez que yo llegué acá a Yapatá, me contacté con mi amigo Fausto, que bueno, que en paz descanse mi amigo, él fue el que me presentó al señor Olderico, y luego del señor Olderico ya me presentó entonces al señor Aurelio, así que cómo es, ¿no?, cómo es la vida, así que agradecerle mucho a él, mucho a él. ¿Las ovejas desaparecieron? Sí, ¿algo está donde? Por allá los escucho gritar, arriba se han ido. Ya no ha ido. ¡Arriba están! Arriba, 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 arriba. Ah, ya se han salido. Se han subido. Y aquí ya tenemos. Ya. Mucho anda en esas subidas. Saca la foto. Sí, está arribota. Me dice que se han perdido, ¿no? Sí, ya me han perdido. ¿Cuánto tiempo la ha tenido perdidas? No, ayer nada más se ha perdido. Ayer nada más. Esta noche amaneció arriba. Ah, guau, la ha encontrado lejos, ¿no? Ajá. ¿Habrá estado preocupado? Sí, pero todavía está buscando, si ha hecho frío, el viento todavía ha hecho. Si hubiera estado con su mameluco normal, andaba por ahí. Sí, pero hace una mameluco de cosas. Ahora sí va a andar hasta de madrugada, va a salir a hacer fiestas con la sirena por allá. Sí, yo también voy a volver a la sirena, le voy a encantar a la gente. ¿Le va a encantar, dice ahora, la sirena, era? Le va a encantar a la sirena. Le va a encantar a la sirena. Guapo está ahora, fue medio protegido ya. Sí, sí, sí. Qué bacán, amigos. ¿Viste tu guaguita? Míralo. 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 Míralo esa preciosura. Míralo. 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 ¿Qué pasó? Acá en cama. 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 Ya. Hasta mañana. Sí, hasta mañana. Temprano a venir. Listo. Ya, señor Delico. Muchas gracias, pues. Gracias. Gracias, marquitos. Muchas gracias. Se van nuestros amigos. Y nosotros nos vamos a quedar. Vamos a pasar la noche acá con el señor Aurelio. Ustedes felices. No más mañana. Gracias. Viene temprano. ¿Viene? ¿Viene temprano? Ya. Perfecto. En este momento está chachando su hojita de coca. Sí. Después de comer. Sí, ¿no? Siempre es una costumbre. Una costumbre. Le agrega más energía todavía al cuerpo. Sí, sí. Es de costumbre a coca y a peces. Claro. No puede olvidarse de coca. Eso, ¿no? Claro. Sí, pe. No se olvida ya. Cuando yo no pecho coca, a veces me da sueño. ¿Ah, sí? Sí, pe. Cuando yo pecho así, normal, estoy caminando. Es que la hoja de coca es una hoja, amigos, tradicional, que viene desde los incas. Y bueno, se ha utilizado mucho para darnos energía, para mantenernos despiertos, quitarnos la pereza, ¿no? Sí, pues. Y para estar ahí en el campo, dale, 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 dale. Para el frío también es bueno. Sí. Es una medicina también, si la coca. Tiene calcio, todo tiene suceso. Ah, sí. Te cura bastante. ¿Le ha pasado algún suceso trágico en estos tiempos, en este tiempo en que no he estado? ¿Le ha pasado algo? Nada. ¿Nada? ¿Todo bien? Nada, tranquilo, normal, no me estoy aquí. Ah, ya. Sí. Pero me ha dado o fibras y esas cosas nomás. Hay veces mi perro y mis ovinitas. Ahí estoy por la noche a buscar, así nomás. Ah, ya. Sí, no quiero que te come los zorriños. ¿Cuánto puedes dejar así? Puede comer de noche. ¿El zorro? El zorro puede comer, así así. ¿Lo comerán a las ovejas pequeñas? Sí, a los chiquititos le come, así así. Vaya. Por eso estoy buscando, así toda la noche. Ya sabe, ahí tiene el poncho también para que se ponga. Para siempre, ya. No se descuide, siempre tiene que ir bien protegido. Sí. Usted sabe, se moja y eso le puede traer hipotermia, fiebre. Debe cuidarse mucho. Sí. Estamos yendo a una cueva donde dice el señor Aurelio, hace poco nada más he encontrado otras pinturas rupestres. De paso a caminar para bajar el estómago. Buen salto. Acabamos de llegar a esta especie de cueva donde acá el señor Aurelio ha encontrado figuras rupestres. Miren eso. ¿Qué tipo de figuras? Toma, después gente, después hay otra gente como payaso. Sí. O mujer será con falda. Pollera. Pollera, sí. Y después hay venada. Está como saltando. Sí. Con su cola. Sí. Está saltando. ¿Ves esto? En ese tiempo habrá habido bastante puma, ¿no? Sí. ¿Cómo la gente luchaba contra eso? Hay venado también, me parece. Con su ganado, miren, pero de dos colores. Esto sí me llama mucho la atención. Tenemos anaranjado. Color ocre, ¿no? Con el color ceniza. Sí, ceniza. ¿Y esto qué sería? Sí, sí, sí. Parece, no sé qué cosa era ese espacio. ¿Elifante dónde estaba? ¿Qué será, no? ¿Elifante me hay? ¿Sí? ¿Elifante me hay? ¿Como el mamut? ¿O será ese? Ajá. Porque ese es un animal grande, mire. Parece esta puma siempre. ¿Qué será? Sí. Está jalando llama. Está jalando llama, exacto. Sí, sí. Un solcito, bonita parece. Cuando brille el sol, seguro. Sí, pero bonita parece. Pero clarita las figuras. Ajá. Señorita. Laguna Enca Montera. Es por lo que está este círculo de acá abajo, ¿no? Es para amar una carne, me decís. Entonces, la champa solo se mueve cuando va a haber buena cosecha. Sí. Lluvias, todo eso. Aquí el redondo. Y el redondo solo se mueve cuando va a haber hambruna. Sí. Increíble. Bueno amigos, el señor Aurelio está yendo a traer sus ovejas que sí han ido. Arriba están. Arriba. Él va a un paso rápido. No puedo ir a su paso, me canso. La señorita ahí está. Vamos a regresar allá a la casa. La señorita nos dejó solos y ha ido corriendo rápidamente a ver a su crillita. Ahí está, miren, miren. Ya llegó. Miren toda esta tierra que ha sido cultivada, donde ha sembrado acá el señor Aurelio. Papa, oca y otro tubérculo más. Uf, es bastante. Hasta abajo, qué bonito, en serio. Y todo está bien resguardado por muros de piedra para que no puedan ingresar sus vacas. Ya que sus vaquitas comen por la parte baja. Desde aquí las puedo ver. Ahí están, miren. Comen sin ataduras y por donde les da la regalada gana. Ya las está traiendo el señor Aurelio. ¿Cómo andan estas loquitas, ah? Frente a la casa del señor Aurelio habitan muchísimas vizcachas. Son igual que un conejo, solo que tienen un rabo largo. El señor Aurelio ya ha bajado a un grupo nada más de las ovejas. Al parecer, las otras están arriba. Por eso que digo, qué raro que no llegue todavía el señor Aurelio. Ahí está el otro grupo de ovejas. Se pasaron estas ovejas. Allá recién viene el señor Aurelio, corriendo viene. Miren. Se han dividido en dos grupos. Sí, pues ya había otros al rincón. Qué terrible eso. Pero me ha hecho regresar ya. Qué bueno. Si no, hubiera buscando esto. Sí, me preocupó. Yo pensé que de repente se ha caído. Al rincón siempre ya me ha dicho. Pero me ha avisado. Acá encima que está viviendo. Ah, qué bueno. Sí, el señor César ha hecho regresar con casaca negra. Me ha dicho, no, naranjado. Ya. Eso lo ha hecho regresar. Si no, hubieras buscando ahí. Toda la noche me ha dicho. Uy, ay, ay. Así sí, ni se pierden esto. Se pasaron, ¿no? ¿Cómo se van a dividir en dos? Sí, te comienzan. Ahora nos vamos a pescar con el señor Aurelio. Me dice que está bien contento con el mameluco. Sí. Ya que mucho le abriga, me dice. Ajá. Bueno. Acaliente está. Se va a pescar con atarraya. Algo rápido. Porque si vamos con anzuelo, es probable que nos demoremos mucho tiempo. La neblina avanza rápidamente. Más rápido que nosotros. Yo estoy llevando un ponchito para taparnos. En cualquier momento comienza a llover. Y ya fuimos. Ahí estamos, amigos, con el señor Aurelio. Miren, estamos en una casita bien bonita. Solo falta el techo nada más. Galpón le llaman, ¿no? Sí, galpón. Y ese arbusto que tiene atrás de usted, ¿cómo se llama? Ese se llama árbol queboña. Queboña. Ah, queboña. Ah, miren. Miren cómo es. Capa por capa. Ajá. Como un libro, ¿no? Ajá. Está bonito. Linda estapa. Uy, se está revolcando. Miren la señorita. Ese es para lluvia. Va a llover. Jeje. La señorita ya comenzó a revolcarse en el suelo. Y hay un dicho que siempre que el perro hace eso, llueve. que tal la energía del señor Aurelio, ya que esta es su actividad diaria, de día a día. Soportar el inmenso frío que está haciendo en este momento. Ojalá se pueda lograr pescar algo al menos. Bonito. Láncelo por acá. Miren, amigos. Truchita. Bendecida comida de hoy, amigos. Es suficiente, ¿no? Es suficiente, ¿no? Sí. Es suficiente, yo creo. Es suficiente para el desayuno. Es suficiente. Para el desayunito. Está haciendo bastante frío en este momento. Mis manos están congeladas. Todo se ha nublado por completo. Lleno de neblina. Está granizando. En este momento vamos a probar. Usted va a probar el turrón. Porque, bueno, uno ya ha probado muchos turrones. Así que yo he traído un turroncito para que usted pueda degustar. Son turrones limeños, se puede decir, ¿no? Que siempre se preparan solo en la celebración a nuestro señor de los milagros. Sí, claro. Ah, ese riquito había traído. Ajá. ¿Solito comemos o así con mate? Con un matecito, pues. Entonces iba a hacer abrir pintas. Como ya ustedes conocen, acá no se utiliza leña, ni carbón, ni gas, nada. Acá se utiliza el bosta, que es el excremento de la vaca. Por el mismo ambiente del verano, se seca. Y luego el señor Aurelio es el que se encarga de recolectar el bosta por todas partes. Lo almacena como una fuente de energía para cocinar. Bueno amigos, acá estamos conversando con el señor Aurelio. Me cuenta de que está en proyecto la ampliación acá de su casita, ¿no? El cual se va a levantar el muro un poco más alto para que así el humo no nos afecte. Como yo les había explicado hace un video atrás, miren, la altura más o menos en la que llegue el humo será un metro, un metro y veinte, ¿no? Un metro y veinte. De un metro y veinte para arriba y hasta todo el humo, ahí te afecta. Pero mientras tú te mantengas, mira, sentado, no pasa nada. Así que, si es que se levanta el techo, entonces el humo va a estar más alto y ya no le va a afectar. Sí. El techo lo van a destechar ya en estos meses. Lo van a quitar todo el techo y lo van a dejar solo pared. ¿Con qué fin? Para que la lluvia comience a lavar todo ese hollín. Ya la lluvia hace su trabajo durante todo el invierno. Luego de eso, ya en época de verano, pienso que en junio o julio ya comenzarán a techar y a ampliar todo el ambiente. Va a estar bonito para el próximo año. Ah, va a tener su mesita, todo. Sí, bonita, vamos a tener. Ah, qué genial. Qué bonito. Ese es el turrón que le hablo. Ajá. ¿Ha comido eso? Sí, una vez lo he probado. ¿Una vez? Sí, de lima ha traído. Miren qué rico, amigos. Vamos a cortar un poco, pues, para... Aquí tiene pan, encima nada más esto. Claro, encima. Exacto. Sí le llaman conjetes, ¿no? Sí. Y por dentro ya está la miel, el turrón. Ajá. Sí. Por las zonas donde ha cortado el cuchillo, tiene sabor a cebolla. Sí. 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 lo suces, así sabía cocinar con gato más. Sí. Sí. Tranquilo me cocinaba. Imagínense ustedes estar acá en el papel del señor Aurelio, ojo, solitos, sin nadie, sin nadie, ustedes solitos. Déjenme en los comentarios cómo se sentirían. ¿Lo podrían hacer o no? Ahí sí viene, pero cuando vives solito hay tristeza, pensamientos, así. Sí, porque cuando no tenemos distracción para la mente, ahí es donde más pensamos. Sí, más pensamos. Muchas cosas. ¿Qué voy a hacer solito? Yo vivo, así con gente, hablar. Es tristeza si vivimos solitos. Sí. Si la apagamos otra vez, vamos a sentir todo. Pero hoy en día ya pues con la luz facilita bastante. Mira amigos, también podemos alumbrar afuera. Ahora lo vamos a apagar con el panel solar. Alegría trae a la casa. Ahora voy a apagar la luz, ¿ya? ¿Con el rojo o le quito el rojo? Le quito la luz. A ver, hay que probar con el rojo primero, ¿ya? Voy a apagar, espere. Ya. Una, dos y tres. Ya, presiónelo. ¡Ay, hay neblina! Hay neblina. Hay neblina. No se puede ver bien. Va, pero mira, sí llega ahí. Ya está. ¡Wow! Mire, sí tiene un radio grande. De, a ver alumbre para abajo. Es que hay neblina y no nos permite ver, pero de que alumbra, alumbra bien. Alumbra bien, pues es este. Ajá. Lo ha cambiado todo. Es que la neblina genera como un bloqueo pues para que la luz no prosiga. Ya, con eso, para que vaya de noche a andar y busque sus vaquitas, pues pueda andar con tranquilidad. Sí, puede encontrar mis sovinos también así para... Sí. Miren, está delicia. Sí. Otra cosa. Gracias a Diosito también. Este es hora, si yo estaba ahí arriba, buscando ovino. A esta hora buscaba a los sovinos. Sí, pues. No los encontré siempre. A esta hora andando, y después regresaría, se te haría por vencido. Sí, pues. No lo encontré siempre. En oscuro siempre. No, la lente, la piel la bajó. Me he venido. Pues estará amanecer, pues estoy diciendo, me he venido. ¡Oh, ya! Ya acabamos de cenar, y en este preciso momento el señor Aurelio me acaba de alistar su cama para que yo pueda dormir acá. Siempre realiza lo mismo. Siempre me da su camita. Asimismo, no me deja dormir solo. Ustedes han podido ver que tiene otras casas más arriba, ¿no? Otras casitas. No, no me permite dormir solo, ya que es peligroso, me dice. No es bueno dejarte solo. Como ustedes lo han podido ver también en la linterna, hay una fuerte neblina, está lloviendo, y no sé hasta qué hora se estará así. Por momentos alumbra muy fuerte, son truenos, relámpagos, y resuenan a lo lejos. Está aumentando la fuerza de la lluvia. Uy, más fuerte ahora. Estamos ya acá con el señor Aurelio, dispuestos ya a descansar. Simplemente hemos estado chacchando lo jite coca para que nos proteja, ¿no? De cualquier mal, ¿no? Sí. Ya que hoy es un viernes. Nuestro amigo Aurelio me dijo de que a veces pasan brujos por acá, ¿no? Sí. Y te soplan la brujería, dice, ¿no? Sí, pero es eso. Ahí me dice, no faltan los imperios, así. Ahí se extraen muchos, así. Entonces... ¿Con la coquita protege? Sí, con la coca se protege, entonces. Como estábamos acá conversando, una conversación bien... Una conversación bien amén hemos estado teniendo y hemos entrado al tema de los sueños. Sí. Entonces, yo le estaba contando acá al señor Aurelio de que el primer día que yo he llegado acá a Ayapata, me he soñado a una mujer. Era una mujer de Ayapata. Yo jamás la había conocido. Y ella me decía que como que la visite al cementerio. Y me decía, visítame al cementerio. Y me daba hasta la ubicación. Me daba lo... En ese momento yo no he dejado que me dé la ubicación, me desperté asustado, ¿no? Dije, ¿qué es esto? Entonces, algo más o menos, ¿qué puede ser? Es tierra. ¿La tierra? Sí, es la religión, sí. Los diventos quieren visitarte. Ah, ya. En Santo Campo. ¿Quieren que yo visite a los difuntos? Sí, difuntos, sí. Quieren que te visiten. Ah, ya. Sí. Guau. Después eso. Agua cristal, ¿cuántos años? Eso es malo. Ya. Agua, así como chocolate, eso es buena suerte. Ah, sí. Ajá. Después, ¿cuántos años? Eso es toro, negro, huaca negro, ese es cuyo. ¿Qué significa? Lo que piensas no cumple. Ah, ¿en serio? Es cuántos años, ¿cuántos años es toro negro y huaca negra? Eso es enfermo. Enfermo, toro negro y huaca negra. Puedes enfermar. Ya. Puedes enfermar. Eso, ¿cuántos años el camino es para abajo? Es atraso. Cuando el camino es para abajo, es atraso. Sí, y cuando subes para arriba, es buena suerte. Guau. Sí, y cuando sueñas, un espejo, celos. ¿Celos? Y cuando sueñas, eso, espinas, esa es la escadilla, brujería. ¿Brujería es espinas? Brujería es espina. Después, cuando sueñas, una escalera, camino del reino es. Camino del reino. Puedes enfermar al reino. Guau. Eso. Está bien interesante, amigos. Me estaba contando acá varias cositas de secretos acerca de los sueños. Y es bien importante saberlo, ¿no? Es cuántos sueños el pescado hace frío. Ah, de repente estás sintiendo frío. Ajá. Puedes sentirme frío, pues es. Puedes enfermar así. Ah, ya. Otro será por cuántos sueños el pescado suena. Suerte, plata, dice. ¿Cuánto es un bonito sueño? ¿Cuándo soñamos qué? Cuánto subes para arriba, con cuántos sueños, agua, chocolate, esa es buena suerte. ¿Agua, chocolate también es buena suerte? Sí, buena suerte. Pero ¿y el agua así es como barro? Sí. Eso es atraso. Atraso. Atraso, eso. Guau. Cuántos sueños una misa es buena suerte. Qué bonito. ¿Cuántos sueños es hacer ver Dios rompes la botella? Es bien, brujería también es eso. ¿Cuándo se rompe es una botella? Ajá. ¿ Brujería? Brujería, sí. ¿Cuántos sueños? Cuchillo también es traición. ¿Cuchillo es traición? Traición es eso. Uy. Una noche me soñó una roca grande, estaba entrando con contacto, mis amigos me ha hecho sobre encima de la roca, después estaban empujando, querían aplastarme con esa roca, entonces la roca nomás se ha caído, pero a mí no me ha aplastado. Es decir, ¿cuántos sueños es la roca? Es decir, la justicia. Justicia. Cuando pude ir a la justicia, puedo ganar. Ah, sí. Sí, sí. Cuando me pueda aplastar la roca, sí me pueden ganar. Ah, ya. Me soñé que estaba en una montaña, bañándome en una piscina de lodo, así de barro. Ah, eso es atraso. Y era espeso. Esos eran enfermos. Eso fue hace varios meses atrás, ya, cuando me estaba yendo un poco duro en la vida. Ajá. Eso, eso me soñé. Eso era que sí. Guau, miren, miren amigos, cómo los sueños son tan interesantes. Ajá. Por favor. Hay alguno de los sueños más importantes que toda la gente sueña. Ajá. Cuando se te cae el diente. Sí. ¿Qué significa cuando se cae el diente? ¿El diente? Sí, cuando se cae el diente. Él puede morir de familias. Uy. No hay otro papá, sino otra hermana, así que sus hermanas se pueden morir. Guau. ¿Cuántos sueños? Hay veces, ¿cuántos sueños así? Un vino con crita, planquita, eso es plata. ¿Plata? Ajá, plata. Guau. ¿Hoy día qué soñaremos? No sé qué soñaremos. ¿Qué soñaremos? Vamos a subir arriba. Sí, pues. Camino arriba. Tiene que ser así. Camino, camino largo, feños, es también el camino de Satanás. ¿Camino largo? Ajá. Es camino de Satanás. Camino ancho. Ajá. Uy, qué miedo. Es Satanás, te puede acompañar Satanás. Ay. El camino delgadito es el camino de Dios. De Dios. Ajá. El camino delgadito es el camino de Satanás. Vaya. Cuando tú sueñas luz así, tienes luz. ¿Luz qué es? Dios. Es el ojo. El ojo. Ajá. ¿Cómo, cómo, qué significaría? Eso es nuestro ojo, eso es lámpara, luz. Luz. Ajá. O sea, si yo suponiendo sueño una luz así bien grande, ¿qué vendría a ser? ¿Qué pasa? Si yo sueño una luz así bien grande, gigante. El Señor te alumbra, el Señor. El Señor te alumbra. El Señor te acompaña. Ah, mire. El camino de nuestro Señor está. Y si estás en mi camino, estás en mi lado, dice. ¡Qué bonito! Eso es bonito, sí. Ay, ya. Ajá. Siempre, antes me sueñaba, así siempre. A ver, un poco estoy soñando, así caminos largos. Uy, tenga cuidado. Eso, eso, eso me quiere encantar el Satanás. Necesitamos bendecirlo a usted acá. Ah, el Satanás me quiere encantar. Ahorita, al finalizar, a ver, antes de dormir vamos a rezar. ¿Le parece? Sí. Una oración vamos a hacer para protegernos de cualquier cosa. Guau, amigos, increíble todo lo que sabe el Señor Aurelio. Miren, tiene una conversación sencilla entre nosotros, cómo nace algo. Ya saben, entonces, tomen nota todo lo que han escuchado en este momento. Y, pues, en un ratito todavía nos vamos a ir a descansar. Estamos en este momento chachando un poquito de oje de coca para estar a ver protegidos. De igual forma, como ya le he dicho acá al Señor Aurelio, vamos a hacer una oración bien grande, una oración de protección. Sí. Porque, Papa Dios, nuestro Padre, es mucho más grande que cualquier otra cosa, ¿verdad? Sí, pero, ahora también el Señor está en nuestro lado. Sí. Sí. Nuestro amigo Aurelio está bien abrigadito, Aurelio. Sí, está caliente ahora. Está calientito. Sí. Despídase acá de nuestros amigos y ya continuaríamos mañana. Sí. Buenas noches, Señor Aurelio. Gracias. Buenas noches, Señor Aurelio. Buenos días, amigos. Bienvenidos a este segundo día. En este momento son ya las seis y media de la mañana. El Señor Aurelio ya está preparando el desayunito. Toda la noche ha llovido hasta la madrugada. Según el Señor Olderico, bueno, que ya ha llegado bien temprano. Él mismo nos ha despertado. Sí, pues. Nos ha despertado. Nosotros hemos seguido durmiendo. Él nos ha despertado y, pues, me dice que él ha salido con lluvia desde Ayapata y ha llegado acá, pues. Lo bueno es que en este momento ya calmó la lluvia totalmente, solo que está todo un cielo nublado. No sabemos cómo irá a ser. Y también estamos con el Señor Olderico. Estamos listos para tomar tres, hermano. ¿Ha madrugado usted? Sí, de Ayapata. ¡Wow! Habrá estado lloviendo por abajo, como me dijo. Casi toda la noche. Toda la noche. Toda la noche. Huayqui, dice ese hermano, ¿no? Sí, hermano. Y huayquicha, hermanito. Hermano. De los tres huayquichas, entonces. Dos huayquichas. Pero tres, ¿cómo se dice en quechua? Quinsa. ¿Quinsa huayquichas? Quinsa huayquichas. ¿Huayquichas? Huayquichas. A ver, ¿cómo se diría tres hermanitos? Quinsantin huayquichas. ¡Guau! Quinsantin huayquichas. Huayquichas. Increíble. ¿Acá produce quinoa? No produce. Oh, no. En Taipas sí, seguro. No, también. No. Ya acabamos de desayunar, ahora sí están todos preparados. Pues el día de hoy, ¿qué va a hacer el señor Aurelio? Va a ser un cariño, vea, para él. ¿Un cariño? Sí, el corderito va a ser matar y va a ser preparado un charrón, un chairito va a preparar. Un chairito. De agradecimiento a usted. Gracias, muchas gracias. Él tiene mucho cariño, sí. Te voy a invitar mi cariñita. Gracias. Muchas gracias, señor Aurelio. En la parte baja, el señor Olderico con el señor Aurelio están lavando las tripas, ya que con parte del intestino de la oveja se hace un delicioso caldo. Así me dicen. Lo están lavando en este momento. Bueno, ahí el señor Aurelio está chachando su hojita de coca y ya en unos momentos vamos a empezar la cocinadera, el almuercito. También tenemos de visita sus familiares, ¿no? Sus primos que están trabajando. Sí, están trabajando ahí dentro. Eñeche, sí. ¿Cómo significa eñeche? Una ayuda. Ah, una ayuda. Ajá, sí. Esencial, amigos, la hojita de coca. Ajá. Es una hoja tradicional de los incas que se lleva utilizando ya desde hace muchísimo. Uf, se dice que la hoja de coca tiene más calcio que la leche. Sí, sí. Diez veces más. Esa es medicina. Medicina es, exacto. Muy bueno es. Sin eso no se puede vivir a que los andes. El señor Aurelio acaba de soltar a sus ovejas y resulta que acaba de pasar lo mismo que ayer. Se dividen en dos. Miren, el señor Aurelio está rápidamente por arriba caminando para regresarlas. Corriendo. Y acá está el otro grupo. Ahí. Vamos a prender la cocinita acá del señor Aurelio. Miren, poco a poco ahí va ardiendo. Eso lo colocamos así. De esa forma he visto que lo va encendiendo. Ahí está la señorita. Mira la señorita con su criita. Señorita. Y bueno amigos, en este momento se va a preparar, ¿qué se va a hacer? Una sopita de... De chairo. De chairo. Y para el chairo se tiene que moler el chuño. El chuño, sí. Cualquiera de los chairo. A ver. Se está preparando el señor de su chairo. Está suave. Para el almuerzo. Y seco tampoco no se puede o también se puede seco? No se puede seco. ¿Saben cómo hacen? Sí se puede para ñutos, para mazamorra. Para el crema de chuño. Es suficiente ahí nada más. La truchita lo vamos a freír ahora. Miren, la truchita que se pescó el día de ayer con la atarraya. Miren, la truchita que se pescó el día de ayer con la atarraya. ¡Oh! ¡Ya vamos a comer! Es el chairo. Chairito hecho de chuño con su cordero. Eso está deliciosa, amigos. Está oliendo bien rico. Ahí está el estofado, miren. Huele rico. Y por ahí, la galleta. Saludos a la cámara. ¿Está bueno? Está bien. Está suavecito, ¿no? Está rico o no. Está rico. Por espacio nada más, no estamos todos acá, ¿no? Y el frío también, ¿qué está haciendo? Está muy rico, muy rica la comida, señor Aurelio. Realmente, cocinera estrella el hombre. Rico lo hace, rico. Y está bien suave la carne. Corderito. Ronaldinho ha llegado. ¿Quién es Ronaldinho? ¡Ah, ya! Yo he estado igual, yo he estado igual. Miren, ahí está la truchita. Por acá su cordero, su papita marta lomo. ¿Qué más pedir, amigos? ¡Qué delicia! Acá tenemos la truchita. Miren, es como una galleta. ¿Está rico? Muy rico. Está rico, ¿eh? Has preparado bonito, señor Aurelio. Sí, señor. Rico. Estofado, ¿no? Sí. Tienes que terminar. Tienes que terminar, ok. Acá, de los que te sirven, terminas. Sí. Pero no, hay que devolver todo. ¡Wow! ¡No terminas! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Aurelio! ¡Aurelio! ¡Salud, salud! ¡Rico hermosito! ¡Encima! Y ahí está. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Concepción. Señor Concepción. El cual es... En cualquier momento. Familiar de acá de señor Aurelio, ¿verdad? Sí. Pues también está abriendo. Estamos con el Aurelio, uno de los primos. Estamos... Una visita, de hecho, gracias a su visita, ingeniero. A usted también. Gracias. En este momento es un rico almuerzo. Nos hemos pasado. Ahora, nuestro brindis. Vamos a brindernos, ingenieros, el cariño. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! Señor Aurelio, adelante. ¡Rico! Está igual que mi pelo. Así yo he estado. Ya creció, ya. Me voy a rapar otra vez. Ya, con otra vez máquina. Sí, con una máquina nada más. Ah, usted mismo me va a rapar. Sí, me va a hacer el corte acá mismo. Está buenazo. Qué intención, Aurelio. A la Aurelio le falta cortar. Sí, ya le falta su corte ya. Sí. Una cuadrilla. Ajá. Ah, también, no tan frío, pero no. La señorita no quiere levantarse. Miren cómo está comiendo. ¿Y por qué está así? Porque su queridita está tomando su lechecita. Ahí lo tiene bien abrigada. Por eso no se levanta. Bien, hermano Aurelio. Ingeniero. Jordi. Jordi. Por esta visita que han hecho en estos momentos. Yo también como visita estoy en su hogar del hermano Aurelio. Muchísimas gracias por esta visita, ingeniero. Felicitaciones a su persona, ingeniero. Al Alderico, ¿no? Gracias, gracias. Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias. Jordi. Gracias. Ahí estamos todos. Además, hermano Aurelio. Ahí está el señor Aurelio. Felicitaciones también por traer. Mira, está. Su mamiluco. Gracias, muchas gracias. Cuídese mucho, pues. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Ya, Amarico, hermano Aurelio. Ahora que lo veo bien al señor Aurelio, parece ruso, ¿no? Miren, su gorra parece ruso, miren. Señor Aurelio. Gracias, ingeniero. Gracias, Amarico. A usted. Cuídese mucho. Nos vemos. Bendiciones. Agradecerle acá mucho al señor Aurelio por su acogida, por siempre tener esa hospitalidad tan grande, ¿no? Y siempre estaré eternamente agradecido con él y también agradecido con todos ustedes, amigos, que están viendo este video, porque gracias a todos ustedes es que se puede realizar todas estas aventuras. Y también agradecerle al señor Alderico enormemente por todo su apoyo, por siempre estar ahí al día, por ser un gran representante de su pueblo de Ayapata, y es increíble. Muchas gracias, señor Alderico. Gracias a usted también. Saludos a la gente de Ayapata, departamento de Puno, ¿no? Las familias, Aguilar, Xpicondora, toda la familia que está en Lima. Que usted está grabando los paisajes, ¿no? Gracias al señor Alderico. Muchas gracias. Y saludos a toda la familia. Gracias. Algunas palabras. Ajá. Que yo lo quiero decir. Díganos lo que. Gracias por visitarme, señor Jordan. Te agradezco mucho. Me visitas nomás, señor Jordan. Por supuesto. Sí. Yo agradezco lo que viene, es el señor Antres, después el señor Hierro. Lo agradezco. Gracias que me visiten. Me visitarán nomás, pues. Sí, ojalá no se olviden también de usted. Y vengan en una próxima, ¿no? Sí, pues. Bueno, agradecerle acá a nuestros amigos. Creo que fueron. Me quedo alegremente, pues, cuando vienen las visitas. Gracias que me visitan. Bueno, entonces, amigos. Muchas gracias a todos por ver este video. Gracias por acompañarnos en cada segundo, en cada minuto. Y, pues, les agradecería mucho si nos regalan un like. Dejan su comentario y también lo comparten con sus amigos. Gracias a todos. Gracias, señor Ingeniero. Me vas a visitar, no, mamá. No me vas a olvidar. Ahora me están llamando todos, Ingeniero. A raíz del señor. Gracias. Bueno, entonces, nos vemos, amigos, en una próxima. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, señor Yorta. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.